La presidenta Tsai Yuen dijo que cree que la administración del presidente estadounidense Joe Biden ayudará a defender a Taiyuan, en caso de que la isla sea atacada. Tsai confirmó la presencia de tropas estadounidenses en la isla de Taiyuan. Además, la señora. Tengo confianza en que Estados Unidos ayudará a defender a Taiyuan, dijo Tsai a CNN en una entrevista la noche del 27 de octubre. También según Tsai, Taiyuan está cooperando a gran escala con Estados Unidos para fortalecer su capacidad de defensa. Tsai enfatizó además que las tropas estadounidenses están presentes en la isla de Taiyuan, pero el número no es tan grande como la gente piensa. Según CNN, el Pentágono ha mencionado la presencia de 32 soldados estadounidenses en Taiyuan, frente a los 10 de 2018. Sin embargo, no está claro si las tropas estadounidenses adicionales desplegadas en la isla de Taiyuan son el grupo de trabajo responsable de proteger las instalaciones diplomáticas estadounidenses en Taipei, contrato de venta de armas por valor de unos 5 mil millones de dólares, o si son asesores militares siguiendo la orden. La semana pasada, el presidente de Estados Unidos, Biden, hizo una declaración pública confirmando que Washington apoyaría a Taiyuan. Específicamente, a la pregunta, ¿está comprometido a defender a Taiyuan? El señor Biden respondió sí. Además, Biden también enfatizó que Estados Unidos tiene la capacidad militar más poderosa en la historia del mundo. Cuando se le preguntó por más detalles sobre si Estados Unidos ayudaría a defender a Taiyuan en caso de que fuera atacado, Biden agregó, sí, lo hacemos. Pero más tarde, la Casa Blanca emitió un comunicado en el que subrayaba que las palabras de Biden no eran un anuncio de un cambio en la política estadounidense, ni ha cambiado en las relaciones con Taiyuan. Durante mucho tiempo, China solo considera a Taiyuan como una provincia separatista, y ha afirmado repetidamente que Taiyuan es el tema más sensible e importante en la relación entre Estados Unidos y China. Por su parte, Estados Unidos también se ha comprometido a respetar la política de una sola China que ha estado vigente desde que Estados Unidos estableció oficialmente relaciones diplomáticas con China en 1979. Sin embargo, a través de la Ley de Relaciones con Taiyuan de 1979, y el principio de seis garantías promulgado en 1982, Estados Unidos continuó apoyando a Taiyuan a pesar de que no tenía relaciones diplomáticas formales con Taiyuan, esta isla. Tsai también declaró que quería mantener un diálogo abierto con el presidente chino, Xi Jinping, para arreglar y llegar a un acuerdo para que las dos partes puedan vivir juntas en paz.